Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57 320 370 0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad Mano Cuántica se hace presente en el mundo, para todos ustedes El tema de hoy tiene relación con el perfil de un violador O de una persona que se cataloga de esa manera Bueno, yo sin ser el santo de los santos Pero voy a hablar un momentico sobre este tema De personas que, pues por ley se llaman violadores, abusadores, pedofíricos, etc Pero hablemos de algo más general Teniendo en cuenta que esto no es una norma general Digo yo porque, de todas maneras, estos perfiles que a uno le enseñan en la psicología Como yo ya me separé hasta de la psicología Porque la psicología, pues, también encasilla, ¿no? Pero hablemos de algo muy general, ¿no? Que puede servirnos En el perfil psicológico, cuando le dicen a uno Que uno puede identificar cuál es el agresor sexual Pues hay mucha variedad, como les decía Para poderlo descubrir Pero se trata de una persona Lo que llamamos la inmadurez psicológica O emocional O sea que siempre Alguien que viole al que sea Así sea un viejito Es porque tiene un vacío Un vacío afectivo Pero dentro de ese vacío afectivo Viene lo que es El querer Desafogarse Del impulso sexual O sea Yo soy Quien deseo Entre comillas Hacer el amor Que eso no es hacer el amor Eso es tener una relación sexual Yo quiero tener Relación sexual Porque eso es natural ¿Cierto? Pero Quizá no puedo Por la moralidad Por la impunidad Hablo de la impunidad ¿De qué? Que la moralidad Pues Desarrolla La moralidad extrema ¿No? La moralidad que Desarrolla una impunidad De mi propia sexualidad O sea que Impunidad no es solamente Para lo que no se sabe O no se castiga ¿No? Es algo que está oculto en mí Que solo yo sé De mi sexualidad Cómo es que la manejo Cómo es que La gestiono Y en esa En ese vacío Emocional Pues Uno empieza A sentirse Víctima Porque no logra Satisfacer una necesidad Y es una necesidad Básica La sexualidad No es ningún pecado No es Que Es que ahora Porque Dios lo dice Entonces yo tengo que ya Castrarme ¿No? Todas las creaciones Se han hecho de sexualidad Sexualidad Pero no Con No con la explicación De genitales ¿No? El Big Bang Y todo eso Pues eso es sexualidad Eso es creación Eso es fusión Eso es Transmutación Etcétera Etcétera De todo lo que yo pueda inventarme Pero Dentro de todos estos Perfiles que dice la psicología Pues Rescata mucho que Un violador Puede haber sido víctima De esa agresión Y en esa Rabia Que uno guarda En ese rencor Y en todo lo que Psicológicamente Pudo haberle afectado Y por no haberlo expresado Y por no haberlo superado Llega el momento En que Uno se convierte En el agresor ¿Por qué? Porque Ser agresor Da cierto poder El niño Un ejemplo que Haya sido violado Él Fue víctima En algún momento No pudo hacer nada No fue escuchado Etcétera Etcétera Él En algún momento No de rebeldía Sino de mecanismo De defensa Dice No me van a volver A A Agredir Ya no me dejo De nadie Porque Fui víctima De alguien Que me maltrató O sea Una Una Agresión Verbal o física Cuando El niño Eso es inconsciente Eso no es consciente Eso no es que uno va a decir Hagamos esto No Eso es el inconsciente El que mata Entonces Él Se sintió Siempre Maltratado Y en algún momento Dice Ahora sí No voy a ser huevón Sea consciente O inconsciente Dice Yo tengo que hacer algo Para no ser más Víctima Entonces Se llena de valor Se viste de Violencia Porque Se da cuenta Que los violentos No son agredidos Así en lo oculto Si sean O hayan sido agredidos En En ese En esa emoción Oculta Él dice Estoy hablando Como si el inconsciente Hablara Para ajustar Un problema Que no se solucionó Dice Pues yo no me voy a dejar De nadie Los violentos Nadie los toca Yo fui víctima De un violento Entonces Mi mecanismo de defensa Es ser violento Ser violento ¿Por qué? Porque ya no va a ser Vulnerado Estoy hablando De un perfil De una persona Que pudo haber sido Violada de niño Porque no Yo no creo Que Todos los violadores Hayan sido violados Eso es mentira Eso no puede ser Una ley universal Pero Ya Por cualquier otro Tipo de maltrato No solamente Sexual Puede ser Un maltrato verbal Un maltrato de juete Un maltrato de De reconocimiento De Rechazo en la familia Etcétera Pues él Se infla Y toma como Como referente Pues la violencia Para que no lo maltrate Ahora Si hubo Sexualidad En la niñez Cuando uno no está Ni maduro Ni nada Ni preparado Para esas cosas Hay En el Muchacho O la niña Ahí Hay como Una sensación De placer Y dolor La del placer Que el cuerpo mismo Lo puede estar Expresando Y el dolor Por la agresión De la persona Que hizo daño Sea sexual Sea Con palabras Sea con juete Hay placer Y hay dolor Hay niños Que Nunca fueron violados Y Les decía Te compro la bicicleta Pero tienes que ponerte A arreglar la casa La casa Es como si fuese Un castigo Él siente dolor Por arreglar la casa Pero tiene que hacerlo Porque Quiere la cicla Entonces Hay un intercambio Algo doloroso Para él Para la mamá No es doloroso Que haga oficio Ni nada Pero la forma En que lo mandaron En que lo Lo Sometieron Haciendo oficio Pues para él Es una agresión Y es una violación Porque él no quiere Ni sabe hacer eso Entonces Él se aguanta El dolor De hacer el oficio Por el placer De tener una cicla Y esa Esa emoción Oculta Se va Para el inconsciente Y va creciendo El muchacho Y hay una posibilidad Que Empiece uno A Como a Querer Siempre algo Pero con cierto dolor ¿Por qué? Porque es que Así fue que Él Obtuvo El placer De tener la cicla Con dolor Entonces Va creciendo El muchacho Va creciendo Y el sexo Pues es el placer Y el dolor ¿Cuál sería? Pues el de hacerlo El de saber Que es algo Ilegal Porque por más Que uno Tenga ganas Uno sabe Que eso es ilegal Y eso crea Cierto dolor Moral No creamos Que es que El que viola O el que mata O el que roba Ellos Ellos saben Lo que hacen Y saben Que eso está mal Hay un dolor Ahí Muy moral Entonces Ellos Obtienen El sexo El placer De algo Que no lo han tenido Con facilidad Y viene el dolor Dolor Y placer Placer y dolor Y de ahí pues La persona Se desfoga Y pierde Los linderos De Pues de la misma Moral De la misma ética Porque Está uno Tan Siente tanto La emoción Sexual Que de un Uno se le olvida Todo Se enferman De la sexualidad No quiere decir Que es que Ya sea Cada ocho días O todos los días Violando a una persona O haciéndole daño A otra persona No En el momento En que se le presenta A uno La rechera Y más cuando Un niño Que No puede hablar No puede callar No No puede hablar Y si calla Pues Uno cree que Él O sea El que uno Le va a hacer daño Uno cree que Esa persona No va a denunciar Entonces Uno ve A una víctima Potencial Cuando hay una víctima Potencial Uno también Observa Que A quien yo le voy a hacer daño Pues No me descubra No me No me haga nada Un niño Muy pequeño Que a veces Hablan muy poquito O Tataratean Pues uno cree que Ya La evidencia De mi Descubrimiento Más bien De dejarme De encubrir Y me saquen A la luz Por lo que yo estoy haciendo Uno cree que Pues que un niño No va a hablar O que no tiene Conciencia O que se le va a olvidar O que no O que no es capaz De hablar O sea El agresor Siente el poder Sobre alguien Que cree Estar seguro Que no hay forma Que me descubra Entonces el niño Tiene las características El niño Ahora Hablando de La iglesia La iglesia Siempre Siempre ha visto El sexo Como Lo peor Ha visto El cuerpo Como Como El causante De los pecados Sabiendo que el cuerpo No tiene ni conciencia La conciencia es diferente Y el cuerpo es otro El cuerpo por si solo Él No tiene nada que ver Con eso Es solamente Lo que uno tiene En la cabeza Entonces ha sido Tanta la prohibición Sexual Por su moralidad Por su Esa Por una moralidad No he dicho De Suprimir Algo natural Pues el ser No tiene Otra forma Digo el ser Sacerdote O muchas personas Que están Que no son sacerdotes Pero que están Super vigilados Aún en las casas Estas personas Se sienten Tan Atados A una moralidad Que el sexo Tiene que salir Por algún rincón Para expresarse Y como lo expresa Pues Haciéndole daño A alguien Sexualmente Cuando uno está Haciéndole daño A esa persona Suple una necesidad Básica Que es la expresión sexual La suple Y al suplirla Y no es descubierto La primera vez Pues continúa Así de fácil Entonces Si Si se puede decir Que La vida sexual Reprimida Lo vuelve a un enfermo Si ustedes Van A un seminario Y las paredes Hablaran Las paredes Tienen hijos Muchos hijos De muchos papás Porque uno De hombre Le toca cuidar Que a la masturbación ¿Por qué? Porque es que no hay otra Manuelita Es la única amiga Cuando uno se aguanta Solo con Manuelita Pues No agrede a nadie O Muchas veces Encuentran otros Manuelos Y llegan a la A ser tolerantes Sexualmente Y empiezan a Volverse homosexuales O sea Hay muchas manifestaciones Para uno Tener una Inmadurez Sexual Otros Otros También se pueden Volver muy Frígidos Muy Inactivos Sexualmente Por el mismo Miedo O se vuelven Depresivos Explosivos Y eso Pues Son incidentes Que Que son Nefastos Para la Formación De la persona Si la sexualidad Fuese Pecado Si la sexualidad Fuese Cochina Nosotros No estaríamos Engendrados Ni grandes Aquí hablando En este momento Sabiendo que La sexualidad Es sagrada Entonces Hay muchos Psiquiatras Son más locos Que nosotros Pues Ellos Que dicen Que El que viola A un niño Pues lo que quiere Es doblegar A la víctima Someterla Por su propia Voluntad ¿Por qué? Porque Su propia Inseguridad Sus propios Traumas Sus propios Maltratos Automaltratos Su propio Desamor Pues Lo lleva A esos Comportamientos Exagerados Entonces Eso es Lo mínimo Que uno puede Ir diciendo De personas Que agreden ¿No? Pero Esto es Solamente Una tesis Porque hay Miles De posibilidades Para que uno Tome un acto De estos No solamente Tiene que ser Uno violado Es mentiras O Estar en una familia Que la violencia Lo acompañó O que la humillación Y los ataques Físicos Verbales Y todas A miércoles De violencia Casera En muchos Hogares Dicen que Eso puede Propiciar la violación Sí Pero se han Conocido casos Donde los papás Amorosos La familia Una Verraquera No hay Problemas Salen Violadores Entonces Viene otra Explicación Que es El árbol Generacional Que de una U otra manera Ha sido Tóxico Y de pronto En nuestro árbol Abuelo Bisabuelos Por allá Toda esa rama De familiar Han existido Personas Con características De Inmadurez Emocional Y esos Archivos Se los lleva Uno al alma Y en cualquier Momento Se activan Porque son Memorias Del árbol Genealógico Y cuando Uno Un ejemplo Que El que Hice este Año En la casa De esta generación No hay ningún Violador Ni él fue Violado Ni nada Ni fue Maltratado Nada No pasó Nada Para uno Decir Ah no Es que Él fue Viene De un Maltrato Muy tremendo No En su inconsciente Hay una Información Del árbol Donde Él es Fiel A algunos Patrones De su Árbol Él No todos Él Y si hubo Alguna vez Un violador En la familia De él Hace Cinco Generaciones Cuatro Pues En su inconsciente Se es Fiel A algún Familiar Que en algún Momento Violó Entonces Uno Si Por lo General Eso Del castigo Y la Recompensa El Placer El Dolor Pues Hace Mucho Daño Y Uno Sin darse Cuenta A un Niño Se lo Puede Estar Dañando Lo Puede Estar Dañando Porque Lo Manipuló Castigo Recompensa Me haces Esto Y te doy Esto Y lo Que yo Le pido Que haga No le Gusta Me Embolas Los zapatos Y te doy El dulce Que tú Quieres Ese Simple Pedacito Puede Hacer Mucho Daño En un Menor Pero No a Todos Porque Todos Son Diferentes A Algunos Cierto Entonces La mayoría De Victimarios Pues No son Ajenos A Pensar Cuál Es Mi Posible Víctima Ellos Piensan Sea El Que Sea Y eso Lo Expresan Solo En momentos Donde Ellos Pueden Hacerlo Porque Creen Que El Ambiente Está Para Que No Lo Descubran La Cabeza De Uno Es Tremenda Y Los Expertos Si Conscien En Que La Persona Que Le Desea Menores Que Quiere Tener Contacto Sexual Con Menores Pues Está Dentro De Un Trastorno Psicológico Trastorno Psicológico No Quiere Decir Que El Que Tenga Un Trastorno Psicológico Se Comporte Como Un Loco Cierto Es Trastorno Psicológico Porque No Es Aceptable En Una Sociedad En Nuestra Sociedad Actitudes De De Estas Maneras De Violación A Menores Si Hubiese Una Cultura Donde Eso Es Normal Eso No Se Consideraría Trastorno Psicológico Si No Eso Sería Una Costumbre Cultural Entonces El Abusador Si Debe Responder Por Sus Actos Sin Justificar Que Es Que Es Conocido Es Amigo Etc Porque Él A pesar De Toda Su Historia Él Solo Sabe Que Pasó O Puede Ser Por La Prohibición De La Iglesia Donde Uno Se Desfoga Y Expresa Su Sexualidad Que No Quiere Guardar El Celibato No Quiere Guardar Esa Castidad Pues Es Porque Quiere Cesar De Sacerdote Pero No Quiere Es Normal Guardar Su Castidad O Su Su Virginidad Si Quieramos Decir Así Que No Son No Creo Que Sean Vírgenes Pero La Prohibición Es Lo Peor Y La Moralidad En Todos Los Tiempos Ha Hecho Daño A Las Personas Tremendos Mucho Daño Tanto Daño Que En Toda La Historia De La Iglesia Se Ha Encontrado Ese Problema Porque Las Relaciones De La Confianza Conmigo Mismo La He Perdido Por Tanta Moralidad Porque No Soy Yo Lo Que Quiero Ser Sino Soy Lo Que Han Hecho De Mí La Iglesia No Lo Dejan Ser A Uno Ojalá Uno Fuera Lo Que Lo Que Quiere Ser Gritar Reír Abrazar Una Mujer Pero Como Todo Es Prohibido Y Cuando Todo Se Lo Prohíben A Uno Más Se Afianza En El Inconsciente El Hacer Lo Que Nos Prohíben Más Se Afianza Entonces Pues Uno Cuando Abusa Sin Justificar Todo Lo Que Estoy Diciendo Uno Bueno El Tiene Como Un Encuentro Sentimental Y Lo Incapacita Para Entender Su Sexualidad Incapacitado Para Poder Manejar Bien Una Sexualidad Y Casi Todas Estas Personas Presentan Rasgos De Ansiedad Miedo Mucha Angustia Y Disfrutan De Una Otra Manera La Agresión La Disfrutan De Una Otra Manera Porque Eso Es Lo Que Los Excita Porque Y Más Que Tienen Sometida A La Víctima Entonces Hay Muchas Formas De Uno Evaluar Esto Sin Decir Que Sea La Gran Verdad Pero Es Una Posible Causa Es Bonito De Revaluar Un Caso De Estos Desde Desde El Amor O sea Desde Personas Que Así Tengan Que Pagar Cárcel O No Ellos Tienen Una Historia Muy Triste Sea Obtenida En Un Seminario O sea Obtenida En La Casa Cierto Que Altera Todo Toda Su Visión Psicológica La Altera Tanto Que Ya No Sería Una Visión Psicológica Sino Patológica Donde Se Pueden Situar A Los Abusadores Y Pues En Últimas Uno Tiene Que Empezar Es A Ver Que La Depredación Sexual Sea Transgeneracional O sea Adquirida En Esta Existencia Es Una Irresponsabilidad De Uno Como Persona Una Irresponsabilidad De Formación Pero Como El Inconsciente Manda Entonces Nosotros A veces Como No Tenemos La Capacidad De Ir Allá Al Inconsciente A Ver Cuáles Son Mis Problemas Y Cuáles Son Sus Causas Y Por Que Yo Actuo Así Y No Le Gestiona Ser Mejor Sigue Adelante Pues Ahí Es Donde Uno Se Pifea Y Se Dese equilibra Muchos Drogos Violan En Esa Traba En Ese Trance Muchos Hacen Daño En Algún Momento De Ira De Venganza Gente Que Peleó Con La Esposa Y Quiere Hacerle Tanto Daño A Los Hijos Que Les Hace Daño Vencándose De La Mamá Que Quiere Tanto A Sus Hijos Que La Esposa De Él O sea Muchas Maneras Muchas Formas Que Uno No Puede Traducir En Su Vida Diaria Muchos Eventos Que Uno Vive Pues Puede Estimular La Agresión A Otro Sea Matar Sea Violar Sea Robar Maltratar Putear O sea Uno Tiene Que Estar Por eso Vigilante Como Persona De Quien Soy Yo Y No Que Hicieron De Mi Porque No Tenemos Identidad Nos Han Domesticado Tanto Que Le Hemos Creído A La Cultura Y Andamos Como Parásitos No Pensantes O sea Que Si es Cierto Lo Que Dice Este Filósofo Descartes Como Es Que Dice Él Pienso Nuevo Existo Cuando Tú Piensas Quien Eres Tú Te Das Cuenta Que Te Están Dominando Te Y Sales Mejor Formado Porque Todo Lo Que La Cultura Nos Está Formando Está Endureciendo El Corazón Y Está Volviéndonos Demonios O sea Demonios No Hablando Religiosamente Sino Nos Están Volviendo Perversos Todo Lo Que Viene De Las Novelas Todo Lo Que Viene De Las Películas Todo Lo Que Viene De La Mura De La Música Del Conflicto De La Competencia Todo Eso Pues Ha Hecho Que Nos Convirtamos En Esos Monstruos Esos Inmaduros En Todos Los Sentidos Donde Maltratamos Lo Que Está Bajo Nuestro Yugo Pueden Ser Niños Animales Cosas También Fetiches Y Bajo Parámetros De Depresión Dolor Drogas Alcohol Sexo No Quiere Decir Que Todas Estén Ahí No Yo Puedo Ser Un Agresor Tomado Otro Puede Ser Un Agresor Drogado Otro Puede Ser Un Agresor En Un Estado De Depresión Tremenda Que Quiere Es Morirse Entonces Si Debemos De Entender Que Pues Que El Sacerdocio Como Tal Viendo Todo Esto Y Más Que Nos Estamos Cerca Que Nosotros Estamos Como Pues Involucrados Con la Iglesia O Los que Estuvimos Involucrados Pues Ahí es Donde Uno Si Como Que Piensa El Sacerdocio Está Fallando El Sacerdocio En Su Extrema Castración Sexual Pues Está Haciendo Que Muchos Cambien Su Conducta Porque Ellos No Quieren Ser Castrados Sexualmente Por Por Eso Los Anglicanos Permiten El Matrimonio Porque Pues Ellos Saben Que La Sexualidad Es Algo Natural Si Debemos De Entender También Que Si Uno Tiene Genitales Y Los Genitales Son Para Reproducirse Y Son Para Sentir Cosas Ricas Naturales Pues Eso No Está De Lujo Eso No Es De Lujo Eso Tiene Que Usarse Toca Usarlo La Sexualidad Toca Explotarla De La Mejor Manera No Con Putas Ni Violando Cierto Ya Lo De La Homosexualidad Eso Es Otro Tema Pero La Sexualidad Está Al Servicio De Nosotros Terapéuticamente La Sexualidad Está Pues Está Dándonos Vida Emociones Agradables Alegría Y Es Antidepresivo Antidepresivo Entonces Por eso Es Que Nosotros Si Tenemos Que Pues Yo digo Que Algún día La iglesia Católica Tendrá que Aceptar El Sexo Pero ¿Cómo lo Aceptaría? Pues Quitando Lo que es La Castidad ¿Cierto? Como hay unos factores Psicosociales También Donde la Conciencia Social Ha perdido El 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 Rumbo El Ahorita Todo Vale Los Niños De Tres Años Bailando Reggaetón La Mamá Aplaudiéndole Y El Niño Ya Sexualizado O sea Eso va También De la Cultura Y ahora También hay unos Factores Etiológicos De una Conducta Ofensiva O sea Etiológicos Es como Saber las Causas De una Conducta Que es Agresora Que produce Problema En todo caso La formación Religiosa En esa Moralidad En esa En ese Extremo Se ha vuelto Sin darse Cuenta Un Agresor De un Valor ¿De cuál Valor? Pues el Del uso De la Sexualidad Un Agresor Ahora Que todos Allá nos Hablan Que es Casto Y nosotros Si Y estamos No sé Cómo Y con las manos No sé Cómo Y por dentro Deseando Ahí en la Misa A tal Dama Entonces Ahí es donde Dice Uno Va al seminario Muy convencido De ser Sacerdote Pero de ser Célive De ser Casto Obediente En ese Sentido De la Sexualidad Eso Si es Más Que mentiras A no ser Que uno Vaya Siendo Impotente Renegando Contra Las damas Y uno Dice Bueno Pues yo Aquí me A justo Porque De verdad O Una persona Que no tengan Pene Porque se lo Comió el perro Y lo operaron Ahí Pues ellos Si pueden ser Sacerdotes Como lo pide La iglesia Y eso Y eso Cierto Porque eso También Crea Un desorden Psicológico Entonces Para comprender Un poquito De esto Y para terminar Porque yo sé Que ustedes Van a decir Esto Si habla Pues Si debemos De empezar Como a Como a A ver Más allá De lo que Una persona Más allá De lo que Una persona Puede ser Agresor O violador Más allá ¿Qué puede estar sucediendo En la cabeza De él? Pues Trastornos Depresivos De ansiedad De valorización Desvalorización Tremenda Apegos 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 al sexo Apegos A Al sentir O sea Hay mucha cosa Que evaluar Entonces Nosotros Si tenemos Que empezar Como que A evaluar Sin juzgar Que algún día La iglesia Tiene que hacer Una reforma Y como Hay tanto Agresor Sexual En las iglesias Ellos Con su historia Sin señalarlos Y sin culparlos Pues Que respondan A lo que La ley Dice ¿No? No la ley De Dios Solo de menos A la ley Penal ¿No? A la ley Civil Y con el pesar Y con todo Lo que pase Pues Simplemente Desde el pensamiento Si se pueden ayudar A las personas Con lo que ustedes Llaman La oración La oración No es un padre Nuestro Sino la oración Es Por ejemplo Una oración Que mi amigo Quien está involucrado En esto Tenga la capacidad De cambiar El pensamiento Que los lleva A esa conducta Es una oración ¿Cierto? Porque solo con rezar Y eso Eso no sirve Para nada Entonces Digo yo ¿Cierto? Eso no es que sea Tampoco la verdad Absoluta Porque Yo creo que Soy el más equivocado Porque yo poco Sé de todo esto De la oración De Dios Y toda esa cosa Pero Si La oración La buena intención De uno Acompañar a estas personas Así sea Desde la casa Mandándole Un pensamiento Muy positivo Pues esto puede Aliviar A que El mensaje Llegue a ellos Porque el pensamiento Es energía Y eso llega A donde tiene que Llegar Ya ahora Si termino Solo sé Que nada sé Solo sé Que Duele Un evento De estos Cuando uno se entera Que Alguien Muy cercano Pues Ha hecho daño No creo Que sean Especulaciones Nosotros queremos A veces Justificar A los amigos Justificar A los hijos Justificar A la familia No No hay justificación No hay justificación Pero Si Recordar A este muchacho Como alguien Que es una gran persona Y Pues que tenga La La Capacidad Espiritual Desde el espíritu De superar Todo lo que la vida Le ha propinado Para que Él Llegue a hacer Esas cosas Son almas En pena Son almas Con dolor Son almas Que lloran Son almas Que Han dejado De escuchar El corazón Y han Escuchado Más La razón De una cultura Super equivocada De una cultura Que se lamenta De una cultura Que está llena De miedo De incertidumbre Maldad Maldad Entre comillas Porque Pues en últimas Las maldades Se expresan Desde pequeñeces Hasta Cosas muy grandes Pero Todos Tenemos una historia Y dentro De esa historia Nuestros sentimientos Han sido vulnerados Nuestras emociones Han sido vulneradas Nuestra capacidad De amar Ha sido vulnerada Nuestra capacidad Moral Y hasta la capacidad De pensar Estamos como zombies Actuando Sin pensar Estemos Donde estemos Entonces Se despide Juan Guillermo Y espero Pues que esta charla Sirva De una U otra manera Para reflexionar Sobre estos casos Que Que a uno No le gustaría ver De verdad Gente cercana Involucrada En una problemática De violaciones En este caso Pues un Sacerdote Amigo Entonces Se despide Juan Guillermo Más 57 320 370 0091 Recuerda Que tu estas en mi Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Muchas gracias Abrazos Que estén muy bien Chao Subtitulado Subtitulado